Arrancan los competidores de la última competencia de esta semana en Godfrey Impar, retras el once se queda en el último lugar, salta rápidamente War Strategist a tomar la punta, ataca por la segunda línea, el ejempar Fishy for Fun se acomoda en el segundo lugar, en el tercero son Viking, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Winter Goss, luego trata de hacerlo por la parte central de la cancha, el caballo Euphoria Star, luego se viene quedando por la parte interna Gatorator, junto a él aparece el número tres, Boggy Meister, más afuera intenta movilizarse el Savage Sailor, penúltimo para Cupid's Duty, se quedó el cinco, Moon and Midnight en los últimos lugares junto a Stall Money, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, War Strategist está adelante, trae ventaja de tres cuerpos sobre Fishy for Fun que está en el segundo, son Viking en el tercero, en el cuarto Euphoria Star, en el quinto por la baranda Winter Goss, luego trata de movilizarse el tres, Boggy Meister, más atrás trata de mejorar por el centro de la pista Savage Sailor, al lado de él aparece el diez, el caballo Gatorator, luego lo hace por la baranda el caballo Cupid's Duke, mejora bastante, más atrás aparece Moon and Midnight, mientras que el once sigue último, 47-2 para la media milla, Fishy for Fun contra War Strategist, que se defiende en el tercero, Euphoria Star, en el cuarto intenta movilizarse el Jemper Son Viking por la parte externa, en el quinto se viene acercando el tres, Boggy Meister, otro que lo viene haciendo bien, esa va a seis, por la parte externa, junto al número seis, Cupid's Duda, pasó Fishy for Fun a la punta, se queda en el segundo, War Strategist, mejor ahora el ocho, el caballo Son Viking, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la última competencia de la tarde, Fishy for Fun por dentro, por fuera Son Viking peleando, cabeza a cabeza, se defiende el dos en la punta, Son Viking por la parte externa, contra el puntero y viene todo atropellando Savage Sailor, Son Viking por el centro, está desplazando, Fishy for Fun queda en el segundo y huela Savage Sailor por la parte externa para un gran final, ganó el ocho Son Viking, segundo Savage Sailor, tercero Fishy for Fun, cuarto para Moon and Midnight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.